Me gustan los ojos verdes Y tú los tienes muy negros Me gustan los ojos grandes Y tú los tienes pequeños Me gusta la gente alegre Y tú no sabes reír Y siento como tú eres Me he enamorado de ti A pesar de todo Te quiero a pesar de todo No me importan lo que digan Cuando vienes junto a mí A pesar de todo Te quiero a pesar de todo No me importan los motivos Yo te quiero porque sí A pesar de todo Cuando te miré A pesar de todo Yo me enamoré A pesar de todo Cuando te miré A pesar de todo Yo me enamoré Me gusta la piel muy blanca Y tú la tienes morena Me gusta saber tu vida Y tú jamás me la cuentas Me gusta soñar despierto Y tú no sueñas así Y yo te quiero a pesar de ti Y tú la tienes más de tu vida Y yo te quiero a pesar de todo No me importa lo que digan cuando vienes junto a mí A pesar de todo, te quiero a pesar de todo No me importan los motivos, yo te quiero porque sí A pesar de todo, todo, cuando te miré A pesar de todo, yo me enamoré A pesar de todo, todo, cuando te miré A pesar de todo, yo me enamoré